continuando acá con la gira acá en el sur centro-sur de honduras ya estamos acá en el departamento de valle y estamos viendo acá estamos llegando al pueblo de caridad vamos a atravesar ya lo que es el río huasborán vamos a pasar y les vamos a mostrar este vado y vemos como el agua está fluyendo ahí y vamos cruzando el vado para entrar acá al municipio de caridad estamos aprovechando la arena bueno aquí estamos entrando al pueblito de caridad bueno aquí ya me encuentro en el parque central o la plaza de este pueblo de caridad ya estamos en el departamento de valle ahí al fondo está el edificio municipal está el templo católico aquí vemos este parque que lo tienen realmente bien pintoresco allá vamos a ver los bustos que imagino que está acá el de josé antonio velásquez acabamos de ver una rótulo del instituto josé antonio velásquez y ahora vamos a conocer acá aquí vemos esta calle citas muy atractivas aquí vemos un busto del sabio valle imagino que debe haber algún busto de antonio velásquez josé antonio velásquez creo que es el personaje más conocido más popular más famoso de este pueblo pintor primitivista este es el pueblito de josé antonio velásquez y ahí vemos una de sus pinturas ahí reflejada en esa letra y nos llamó la atención el poema caridad dice este profesor caridad mi pueblo natal en frontera con el salvador a pesar de ser pequeñito yo le tengo mucho amor entre el río huascorán y la quebrada de la villa se encuentra mi pueblecito el que es una maravilla tiene dos barrios pequeños tres plazas para recreo varios edificios públicos siendo más bonitos que feos no está situado entre montañas no está situado entre montañas ni tampoco entre llanuras se encuentra en un rinconcito de mi querida patria honduras profesor domingo bonilla santos bueno aquí subimos al kiosco en la parte alta para poder divisar un poco más acá la panorámica de este pueblo ahí vemos la fachada del templo católico y acá las letras del pueblito este de caridad muy pintoresco me ha llamado mucho la atención y lo bonito que tienen acá el parque calles pavimentadas estamos acá muy cerca de la frontera con el salvador bueno pues hasta aquí llegamos con este corto vídeo pues del pueblito de caridad acá en la zona del río huascorán allá vemos las montañas Honduras y un poquito más atrás está ya el salvador pues si les gustó este vídeo pues suscríbanse al canal marcan que les gustó y lo comparten nos vemos la próxima y y y y y y y